Bueno, vamos a probar el U8, he descargado los casquitos y bueno aquí en general hay nuevos cascos, etc. También se puede colocar por ejemplo braga, como utilizar oficial, que a mi me mola, a ver si lo he dejado. Y también por ejemplo en automatic rifleman, pues han puesto, no perdón, en asalto han puesto pues nuevas armas, etc. Bueno, esto es lo del menos, vamos a probar el mejor G. Bueno, hay una nueva pantalla de carga por lo que veo y son menos las 8 menos cuarto. Se supone que a las 8 se va a probar el nuevo mapa de Horton Forest entre toda la comunidad. Falta en 15 minutitos, vamos a ver en 15 minutitos así lo que hay nuevo que pueda haber y a ver cómo se da. Hay nuevas medallicas y cosas, pero no dice lo que significa cada cosa, ¿no? De medallas y demás. Ponte, ponte. Veo diferente, tío, lo veo todo como más definido, no sé si es que he tocado yo algo. No, 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 yo también, yo también. Han tocado algo, ¿no? ¡Holo! Sí, han tocado algo de gráfico. Han tocado algo. ¡Hostia, tú! Han hecho... Espérate, espérate, que acabo de descubrir una cosa, dame un segundo. En esta palerca lo ves como más enfocado, ¿verdad? Todo. Está como... Más iluminación, tío. Es sobresaturado, me parece a mí. Ahí tiene una granada para ver los explosiones. Demasiado nítido, incluso, ¿eh? Parece un HDR. ¡Hostia! El sonido de la granada real, ¿eh? ¿Es así? Sí, sí. No hay fuego, es seco. Eso lo hago mejorado. Es una vez este seco. Bueno, pues ahora, por ejemplo... Dime. El suministro... Sí. O sea, el soporte... Tiene una caja de 50 de supply. Y se recarga con el tiempo. Ah, que no es una por muerte. O sea, no es una por vida. No, se recarga con el tiempo y tira 50. Luego, hay varias clases que llevan un martillo. El martillo es, por ejemplo, para los ingenieros del aplicante. Dejan como la estructura construida, pero no físicamente. O sea, le... Sí, sí, sí. Para cualquiera que tenga el martillo puede ponerla. Y si hay recursos al lado, con el mismo martillo, puede upgradear la construcción. Por ejemplo, una barrica. Son palos de madera. Luego son palos con sacos de arena. De arena, sí, se va amantando. Luego hay un muro mucho más tocho. Pues con el bunker pasa lo mismo. Y no sé si con otras construcciones también. Me va a regular, ¿sabes? Me va a regular, ¿sabes? Y luego tienes lanzamisiles y todo lo que hace la fusión. Vale. Por ahora me gusta, pero creo que lo de los gráficos, el... El autoenfoque, o sea, el nítido este y demás no me está gustando mucho. O sea, me va a tirones, ¿eh? Voy a hacer una cosa. Luego miro lo del clan ese y... Y lo quitamos el 129 delante y que se ponga detrás, ¿vale? O como queráis, vamos. Como os dé a vosotros. Lo que es tan poco regular también es cuando te pone a apuntar en un muro que... Aunque parece que está apuntando en vía libre, dispara y es como que rebota en la textura. Hay cosas del sonido que me molan y cosas que no, ¿eh? O sea, lo que noto... Lo que noto es que le falta ambiente, tío. Hostia, que tiro te has llevado, pues. Bueno, pero o sea, ahora que cuando se pone esto me venga reventado yo ahora. Luego, al lado de los nítidos, en los Taz, hay como unas medallas, tío. Eso no sé si serán por las condecoraciones, ¿esto es? Bueno, pues porque me ha llegado la gráfica nueva, pero yo creo que cuando se la ponga resolucionará, pero va como a trompicones a veces. Es que fue ahí, pese a tener nieve, es de los que peores van cuando precisamente los mata... El que menos vegetación, menos... Hostia, tú. Ahora qué? Ahora somos de goma. Me han pegado tres tiros que me debía haber matado y no me han matado, ¿eh? Bueno, me han tirado una granada que no... ¿Cómo vais, se cambiaron? Porque será la nueva... ¡Madre puta madre! Como peguen un pepazo... ¿Qué estás haciendo? ¡No os pegan! Supuestamente ese subfusil solamente lo tendrían que llevar pistas, ¿no? Eh... ¿subfusil cuál? ¿El M8? No, que va, eso lo llevaba muchísima infantería. Sí. Si fue el subfusil más ampliado, lo que pasa que el Thompson era... Más famoso por ser el Thompson, pero que va. Se llevaba mucho el... Claro, el otro era más... El otro era más apagato de fabricar. Con... Con pistas. Vale, veo aquí supplies. Han cambiado la caja. Tengo aquí a mucha peña. Pero a mucha. Pero nadie está construyendo nada, ¿no? Eh... Nada, no se puede montar aquí nada, hostia. Pero ¿quién determina lo que hay que construir? ¿El en medio? Ingeniero. Ah, vale. No, es que por ejemplo en el squad 2... El... Es el squad líder quien decide... ¿Quién se pone y qué no? Entonces, como que lo dibuja en verde en el suelo... Y tú lo... Lo construyes. No, no se lo vea. No permite, ¿no? Mira, ahora mismo yo estoy construyendo un nudo aquí atrás. Ah, pues... ¿Cuál es el territorio aliado, tío? Van a cargarse de un flanque, si no. No, no, no. No, no, no. Bien. Me la han metido retroceso a... Estoy muerto y no estoy viendo la artillería, tío. Sí la he visto en un vídeo. Y la artillería a mí me gusta bastante más que la otra. Por lo menos el sonido es más real. Es que la otra apareció... ¿Estás seguro de que recarga más rápido? No sé. Me ha dado la impresión. Es que no me gustan nada los gráficos que le han puesto a esto, tío. No sé. Lo veo como muy enfocado. Me parece totalmente irreal. Y... ¿Querés que no...? Han hecho... Han hecho los... 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 ¡Hola, hola, hola! ¿Dónde? ¿Dónde? No es que recargue más rápido, es que descargue a diferente. Recargue a diferente la cara, ¿eh? No sé. Ahí veo la sensación de que la manivela la... La he hecho para atrás más rápido. ¿Están pintando con un camión? Sí. O sea, está todo muy enfocado. Pero enfocado, además. Yo creo que recargue a diferente. Ahí va... No sé. No sé muy bien. Falta poder mover la cabeza con el alt. También te digo que lo de la textura puede ser yo que juego en media... Cosas en media y baja, pero no lo sé. Es un bombardeo, ¿no? Espero que sea nuestro. Dios, el sonido mola un cojón, tío. No, Mick, dile a tus soldados que salgan de Cobra Prats, por favor. No puede ser. Yo creo que lo demás es inglés. We're going to restart the server with a Horting Forest map. Leave the enemy win. O decirles que ha entré en el tren. Un camión. Sí, siento. Tráete el sí, siento. Una pregunta de Bob. ¿El comandante puede desmontar el Garrison que hay ahí? ¿Te he dado? Ah, hostia. Sí, puedo hacerlo comandante. Entonces atraviesa. Lo cojo para ver cómo es por dentro. Si lo desmonta... Sí, ¿eh? Bobo, bo, 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 bo. Haciendo drifting, tío. Estamos haciendo drifting, ¿eh? Nathan, ¿puedes desmontar el Garrison y de Cobra Prats? Yes. Si no, vamos lleno de montaña. Vamos, vamos, ok. ¡Eh! ¡Está entrado! ¡Uhú! ¡Está en el mundo! 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 ¡Ahí está! ¡Está en el mundo! ¡Un mundo! Vamos a estar aquí media dentro del campo. Pues pulis, pulis. ¡Yiiihaaa! Está todo el mundo ahí queriendo hacer la ruta. Tú hazlo y ya está. Sí, dale, dale ya. Vale, vamos a ver, me tenemos a partir. Puto drifting, tú. Esto es drifting, ¿eh? Vamos a cambiar de mapa. Falta poder disparar por las ventanas del... Mierda. Creamos una unidad. Cerrada. Me voy a coger oficial y voy a cogerme esto, pero sin cara de esta. Me voy a poner esta cara que mola más. Yes, yes, yes. Y... no sé cuál poner. Hostia, me voy a poner la gorra de guay. La gorra de guay. Vámonos. Tú. Uh, visita guiada. ¿Dónde están los camiones? Vamos a buscar camiones. Aguanta. Aguanta. Aguanta, letra. No. No. No, no, yo. Que yo no quiero ir contigo. Adelante. Ahora sí. Yo con la tropa. Yo con la tropa. Venga. Mira. Señores. Se te vuela la falda. Se te... Se te... Se te... Vale, el cacalla. Hostia. Mira, se le huele la... Se le vuela la falda. Tú, el segundo. Mira. Mira el que lleva el abrigo de invierno. ¿Estás haciendo twerking? Venga. Sonreid un poco, chavales. Os veo serios. Os veo serios, chavales. Os veo serios, chavales. Os veo serios. Os veo serios, chavales. Os veo serios. A ver, chicos. El conductor está de prácticas, eh. A ver, ya. ¡Hija! Para ser letal de primera, acelera, acelera. Métete al agua, cagao. Benvingú al tram de Catalonia. Próxima parata de escafolda. Hostia, que nos disparan, ¿no? Qué jodas. Y vamos a ver más como nos peguen un pepazo. Estás loco. La velocidad sin control no sirve de nada. Ya os pasará como a mí en una partida. ¡Vamos, vamos! ¡Parada, parada! ¡Vamos, cabrones! ¡Hacerme sentir algo y eso! Si no fuera para los lagazos quedaría hasta guay. ¡Holo! Qué pasote, tú, esto, ¿no? Hostia, qué guapo está, tú. Está chulo, pirolo. Acá, chulo. ¡Hala, letal! Te han roto el coche. Ya tiene, eh, tiene otro, eh. En el HQ de abajo. En ASO. No veo los alemanes. Por ahí arriba, ¿no? Sí. Sí. Sí, ahí hay unas casas. Te han cambiado los logos de infantería y todo. Han puesto cascos. ¡Uy, Barrizal! Ahora por lo menos llegamos al punto. ¿Qué es ahora? ¿Por qué te estoy siguiendo? Porque hay una MG aquí en estas casas y va a ir a la casa. No es una MG o un vehículo. Esto, esto lo que pasa es que va a otros picones. Hasta que carga todo. ¿Qué tipo de vehículo es? No lo sé. Eh, ligero. Uno ligero. Uno ligero. Uno medio. Vale. Un Panther. Bien. Hostia, le han metido retroceso al M1. Está asado. Está muerto. No. Por ahora flama, eh. Por ahora flama, tu. Qué guapo el mapa este, tío. Sí. Esa es buena. Ese truco es bueno. La metes ahí, espera 30 segundicos. Mi pregunta es, si tú pones la carga y le disparas a la carga, revienta. La pones dos minutos, que la gente se pone ahí a confiar. Dos minutos. No se mueren. Es que puedes poner el tiempo que te dé la gala. Un minuto, medio minuto y dos minutos. Mira, por aquí está bajando gente por la colina. No me he disparado porque me quiero pillar. Y la carga solo quita un poco menos de media vida al tanque. Una carga y un peso en la caja. Y los zombies. Revienta. Pero bueno, y la granada que le he tirado. Hostia, que guapo el sonido del ricochet. Necesito que la marca de tanques que os ocupéis. Porque hay un Panzer V y un Tiger. Juntitos. Yo creo que lo que te raya es que no hay niebla. Más bien. También. Bueno, también. Buah, que guapo el sonido nuevo, de verdad. A vosotros nos da la impresión de que es como si hubierais puesto unas lentillas nuevas, tío. Sí. Está todo como muy enfocado. Sí, sí. Sí, es verdad. Sí, queda así un poco como HDR, pero sí. De ser el mapa más jodido, creo que va a ser el mapa más jodido. Qué guapo están los sonidos nuevos, tío. ¿Quién es el comandante? Está mejor. Vamos a tirar el bombardeo próximo. Los caminitos de los ríos. De los miles puedo entrar Tiger de abajo. Los sonidos a los que se parecen, tío. A los del squad. Se parece un montón. Está muy bien nuevo. Está poniendo la pala dando en el suelo, tío. Hostia. El hitbox también ha cambiado demasiado, eh. No, tío. No, tío. No, tío. No me ha dado tiempo a grabarlo. Estaba muerto en ese momento. No, no. No, no. Ah, ya, ya. Voy, voy. Buena con ese Tiger. Guau, tío. La M1 no lleva demasiado ranzar 5. Es que te sirva el... Hombre. Hay algo que no han solucionado, que deberían haber solucionado. Y es que cuando te acerques a una alambrada, te pinches. Hola, tú. Qué tiro te has llevado. Alerca. Hay uno a la derecha. Por ahí, por los árboles. Ok. Por su leche. Tenés mareado con los equipos. Pero tú, cabrón, que nunca te encuentras, eh. A ver si veo... A ver si lo veo sin que me maten. ¡Dio! ¡Dio! Qué brutalidad. Qué brutalidad. Se ve raro. Por lo que te he dicho. Porque lo tengo en bajo. Pero, guau. Chaval. Me he ido a hacer la... La andanada este. Se pone oscuro y todo, tío. Sí, tío. Qué bueno. Sí, señor. Y... Y los efectos de la granada es perfecto. Cubre por la derecha. Qué guapo. Qué guapo. DR. El micrófono te va como el ano. Qué guapo, tío. Los árboles quemados y todo eso. André, cuidao con esa frigería, eh. Qué guapo. Dale, Miguel. Dale, dale. Quiero un putadón. Dios. O sea, lo que es el server ahora mismo va petao. Pero... Mola. El bombardeo, si en baja se ve rara. Bien. Piensa que están... Está todo el mundo jugando al Hell of Luz, tío. Mira, mira. Es que han cambiado el logotipo del airhead y ahora es como una especie de... De paracaídas con un triángulo. Sí, un triángulo. Vertina. Ya está el airhead, chavales. Vamos por el airhead. Saliendo... O sea, teniendo el airhead... O sea, ¿para qué quieres airhead si tienes el camión? ¿Sabes? Como que... Lo del airhead... A lo mejor deberías limitarlo a uno por... Por partida. Sí, pero el camión te lo frena. Sí, pero tú te vas por el wilderness a tomar por culo. Ya, pero... Ha caído el airhead. Dobby. Ha caído dentro de la nave, tío. O sea, como si lo hubieras colocado más. Caldo un poco mi micrófono. No sé si he escuchado ningún culo. Ahora se ve mejor. Un poco mejor. Venga, vamos a por Siren. Madre mía, tío. Se me ve todo extra saturado. Ahí la han cagao porque... El colorido que tenía esto... Eh... Tenemos un... Marcado... Mira, 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 mira. Mira cómo se quema, eh, tío. Tengo ocho. El... El barri cabía, sí. Tomando. Sería aquí, eh. Ahí hay gente? En el silen? Sí, sí, sí. Se dejan ustedes, mira. Acho, informa a tu escuadra que tienes un tanque cerca. Hostia, sí. Que ahora... Que ahora los barri... Vale, aviso. Eh... Vale, aviso. Tenemos un tanque cerca. No sé exactamente dónde. Abrirlo... Los... Los nodos. Qué guapo está todo esto quemado, tío. La ventana. Y un tanque, además. Tanque, mipi. Hay aquí no... Eh... Mipi. Infantería, eh, chupi. ¿Dónde se ha matado el del bunker? En la ventana. Está afuera apuntando para el... El mató a la mitad. ¿Es que no el tanque? Lo acabo de ver, sí. Granada. Granada, granada. 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 Metenle a ese tanque. Me tienes... Cuidado. Uff. Chicos, los necesito aquí, eh. Qué jodidilla. Qué jodidilla. Lo tengo justo delante, aquí. Marcado, marcado. Pero bueno, si le tengo un tiro en el pecho, tío. No se ha muerto. 30 segundos. A ver si salgo, tío. Quiero verlo. ¿Pero le has puesto la carga? Ha tirado humo y todo. 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 Sí, creo que me va a reventar. Le ha... Le ha... O sea... Eso se lo pones en el lateral y... Y estalla. Creo que te acaba de aparecer alguno por ahí, eh. Sí, sí, sí. Ahí va. Mira, le queda... Le queda ahí menos. ¿Pero ya ha reventado? Ahora. Ahora sí. Oh, 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 oh. ¿No la ha destruido? No, la habrá reventado las cadenas, eh. Ah, es que no ha salido fuego, tío. Uy, la pierda delante. Un poco. Al resto del mundo. Ya, ya, ya. Estoy vigilando, estoy vigilando. Es que aquí... O sea, ellos de gris, tío, no se ve una mierda aquí, ¿sabes? En el puto... En el puto bosque este de ceniza. Podría avanzar aquí, tío. No, están defendiendo. ¿Qué vale? Hostia, es verdad que la madera traspasa, tío. Chicos, avanzan por aquí. Al otro lado de la casa tiene, Scott Blue. He matado a ese. He matado a ese. He matado a ese. Al que más marcao lo he matado, eh. Claro, porque había escuchado la... Ha escuchado la carga y se ha bajado. No está correcto. Me he cargado aquí a dos, pero no tienen OPI ni nada. Tío, este bosque es una locura, eh. Esto gris, tío. Esto gris. Y ellos van de gris. Y los veo... Les veo por la cara. El... El... El no. ¿Cuál juego, chaval? El juego se ve... Garrison, Garrison marcao. Garrison marcao. No. No se destruye. No se destruye. Tienes que destruirlo manual. ¿De dónde lo estoy dejando, tío? Por detrás. Por detrás. Aquí. Eh... Keko, si me puedes cubrir para Garrison. Ha sido suelta la carga cerca. Voy, 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 voy. Voy a quitarlo, voy a quitarlo. Tengo un buen también. Quitándolo, quitándolo, quitándolo. Garrison fuera. Quitao. Voy a quitar los suministros. Vale, ya he quitado el Garrison y los suministros. Bueno. Eh... El sonido... El sonido de las balas dando en los sitios. En las bolas, eh. Sí, sí, sí. Va como el objeto. Tengo... Tengo aquí otro tanque. No sé si voy a poder poner el OPI, eh. Lo pongo porque lo han quitado. Pero... Ya os digo que no está en buen sitio. Tengo un 2-7 armas. He quitado uno que iba a quitar el OPI. Sayon, lo tengo que mover, eh. Eh... Alemanes en la antena y tengo que poner el OPI. Cubridme. Hay gente en el bunker este. No los están en F7, nada. Vamos. Estamos capturando, eh. Chicos, aquí haría falta apoyo, eh. En el silent, eh. Tal que le queda un pepo. Vamos, pues. Toma... Te pongo munición. Te pongo munición. Toma granada. A ver si podéis tirar humo en frente del OPI. Vamos. Vamos. Chicos, hay que capturar esto por nuestros huevos, eh. Cuidado, Ancho, Ancho. Que tira granada. Uh. Las granadas controladas. Toma, toma. Puesto, eh. Si, está perfecto el sonido de la granada. Vamos a ver el rebote y todo. Y además se ve la bala como hace de pie. Es ganar el final, tío. Habla del tanque infantería, eh. ¿Dónde está el tanque? No veo. Lo pineo. Está tocado, está muy bien. Me he tocado. Lo van a reparar, eh. Buena. Muy buena esa, cabrón. En mi ping hay un ligero, en mi ping hay un ligero. Está quieto. Voy. Muerto, muerto, muerto. La virgen, tú. Eh, os pongo munición para que tengáis más... Sí, sí. Dame para granada y eso. Hostia, qué pequeñico lo han puesto. La munición no te recarga la granada. Solo las balas. No es porque eso es explosivo. Ahora ya hay tres tipos de cajas. De munición, de médico y de explosivos. Hostia. Vale, vale, vale. Gracias. Cuidado. Eh, muevo el opi. A ver, apagad los cigarros que estáis quemando el bosque, coño. Apagad los cigarros que estáis quemando el bosque. Ya, ya está marcado. Lo han marcado. Lo han marcado. Eh... De la vez, espérate. Hay dos tanques, eh. Del tanque hay más de uno. Dentro del tanque suele haber tres, tío. No, digo del punto de captura. Hay uno, hay uno. ¿Cómo crujen los tiros en los árboles? Con la MG me he dado cuenta de que los árboles se pegan desde el centro a la izquierda. ¿Sabes lo que es una cuarta parte hacia afuera? Sí. Atraviesa. Por el centro no atraviesa. Hostia, los cachos de gente. La sangre parece caca, ya. Ese tanque enamorado de la luna. Vaya día, tío. El día de los tanques. Pepo aquí, Pepo allá. Así rebotan. Aniquílate. Ha quitado un Ospos, pero hay mucha peña aquí, tío. El tanque no se está dando aquí duro. Y las mejoras de las fortificaciones y eso solo lo puede hacer bien. Los del martillo se va a ayudar. Yo espero que tengo un martillo y por de mejorarlo estoy sin esto. A la mierda, tanque. Ah, vale, vale. Vale, ya veo las construcciones en verde que decís. Uff, pues eso me gusta regular, ¿sabes? Se ve ahí un pegote. Eso da un poquito por culo. Una fortificación a la salda del tanque. ¿Sabes una valla reforzada? Ese tanque es inmune. Prácticamente. Esto ya está, chavales. Esto ya está. Bueno, pues yo voy a darle un poco de charla ahora para dar mi opinión. Termino de grabar y lo subo. Sí, sí, sí. Era solamente la torreta. No había tanque abajo. Era solamente la torreta. Mira, la torreta sin tanque. Sí, bueno, eso también. Lo subo. Y la dejaba en el bungee. La falta arriba del bungee. ¡Ahhh! ¡Yo, dos bollos! ¡No, dos bollos! Joder! Bueno. A ver Esto está muy bien Me molaría ver esto Bueno, voy a ver a los míos Voy a dar a asayunar Pero no sé muy bien estas cosas que son Bueno, a mí también me podéis dar, cabrón Así que no ha sido el que con Y bueno La estadística es 28-10 28-10 28-10 Qué bueno Bestia, bueno Ah, vale Son las medallas según el Bueno Opiniones A ver si se pasa ya esto En la primera revisión Qué puedo decir A ver Sinceramente Creo que Está guay El hecho de los cambios De estructuras y demás Que todavía no he podido profundizar Pero Si es cierto que no tardaré También está muy bien El mapa O sea, lo que es el mapa Las texturas Todo eso está muy bien Lo que menos me ha gustado Es definitivamente El A ver si me explico No, no me ha gustado Esa adaptación que han hecho En el Hotfish Porque yo he jugado He grabado de hecho Antes del Hotfish Pero he tenido un fallo Y he vuelto a grabar Entonces Cómo se veía antes del Hotfish Y cómo se ha visto después del Hotfish Ha cambiado mucho En que ahora han Como puesto un HDR Un HDR es como Un enfoque muy brutal De un objeto Complementando sombra y iluminación Y creo que ha pasado exactamente eso Creo que lo han hecho De tal manera Que los que jugamos en baja Es un poco locura Sobre todo en este mapa Que hay mucho árbol Y por lo tanto Hay mucha línea marcada Y cuesta un poquillo Pero bueno Sinceramente yo Lo veo Que te cagas Me parece Que es Lo único Yo llevo jugando Desde el principio del juego Y yo creo que es El cambio más bestia Que he visto nunca Y cosas que quiero deciros Bueno pues yo creo que haré Uno o dos vídeos Incluso más Mirando cosas Sobre El apartado De construcción Y demás A lo mejor Si queréis algún tutorial O algo de eso Ponédmelo en los comentarios Y si hay gente suficiente Pues le he hecho un ojo Para explicar más o menos Cómo funciona Todo eso De las construcciones Y luego Bueno Avisaros de que Me compro una gráfica nueva Creo Que va a ir bien He estado viendo El tamaño de la gráfica En la caja No sé si se va a ver problema Pero bueno En teoría Notaréis Aumento de calidad En los vídeos Espero Y yo notaré Experiencia de juego mejor Y también Bueno pues Agradeceros a todos Que estéis viendo esto Si lo estáis viendo hasta el final Y recordaros que en mi Discord Hay un sorteo De una camiseta Bueno Esperad Un segundo Bueno pues esto En el Discord De la 129 Vale Que era el único sitio Donde podía poner La imagen Y mal Bueno pues Para participar En el sorteo De esta camiseta Que es a nivel internacional Da igual Si tú eres de España Como si eres de otro lado El quien me hace La camiseta La envía a todos lados Tardará un poquillo En llegar Pero bueno Llega siempre Y bueno Es esta camiseta Que he diseñado Y Tienes que entrar En el Discord Y en el apartado De sorteo HLL Pones sorteo Y yo pues ya cojo Cuando haya 30 participantes Hace el sorteo Vale Así que bueno Eso era Todo Y bueno pues Me ha aprobado A esta gente Y espero que os mole Así que bueno Nos vemos Próximamente Un beso Un beso